Es amigos spoiler confirmado la villa pues se supone que va a estar cambiando de dueño y pues este esperado enfrentamiento no va a ser enfrentamiento no pues se van a estar echando ahí Horacio y Nate, Nate Berkhalter. Hola amigos buenas tardes con Sanco se encuentran al día después de teniendo un muy buen día increíble maravilloso espectacular yo soy Robb, este es Madison TV después de teniendo un muy buen día tal cual pudieron escuchar al principio del video tenemos que hablar de todo esto. Así que pues a darle con la información a todo esto que les mencionaba precisamente el spoiler pues se supone confirmado que la villa va a cambiar de dueño vamos a ver pues si sucede o no recordaremos que en muchas ocasiones ha fallado los spoilers y si no es un spoiler que haya filtrado pues el maestro poderoso Christian B sino que es un pues spoiler que está filtrando en redes sociales desde la mañana vamos a ver si los rojos ganan o no vamos a actualizar de hecho las encuestas en la comunidad eso por un lado pues vamos a ver por otro lado pues esto Horacio versus Nate que se pone complicada la situación en el avance podemos ver como que un enfrentamiento no Horacio diciéndole no pues ese güerito no sé qué tanto y el Nate Berkhalter va a estar oh Horacio está muy pelado muy grosero oh Carmen no muy good not too much entonces o sea yo para que Nate Berkhalter esté reaccionando de esa forma quiere decir que Horacio se pasó de rosca no Horacio se pasó y de lanza con pues la competencia es lo que les digo mientras la producción no ponga un hasta aquí pues van a seguir surgiendo pues precisamente esos enfrentamientos hasta que no vean que la producción de plano los castigas económicamente así que si le echas a los azules órale si le echas a los rojos pagas ¿no? así como el frasco de las groserías de Homero Simpson así se me hace que necesitan estos chavos rojos y azules los dos necesitan esto vamos a ver el día de hoy Villa el día de mañana sentencia muchos dicen que el domingo sale rojo vamos mucho depende de lo que salga el día de mañana si este pues si sale este Bell este ¿cómo se llama? Briadam ¿no? el Briadamation si este sale Briadam pues sentenciado obviamente vamos a tener una mayoría de sentenciados rojos y ya nada más faltaría el domingo si los rojos ganan y sale un azul pues todavía estaría pues en duda pero estadísticamente cuando hay mayoría de un color casi siempre sale este color cuando hay dos azules y un rojo sale un azul cuando hay dos rojos y un azul sale el rojo y así igual aplica para hombres y mujeres en esta semana 10 de competencia donde pues sí siento que también a mí le hace falta pues competir por otras cosas los atletas se están aburriendo por eso se pelean yo siento que se pelean para pues desestresarse para no aburrirse no sé porque es muy distinto a otras temporadas en otras temporadas pues teníamos un catamarán teníamos noche de palomitas todo eso lo enriquece o sea que te digan una noche de hamburguesas o hot hot dust como dicen así entonces pues los atletas le echarían ganas por si le dicen es sentencia es Villa sentencia Villa eliminación y ya de repente ahí así como que el thanksgiving que todo eso pero pues fuera de eso no tenemos competencias pues más interesantes entonces me pueden dejar sobre los comentarios actualicemos la encuesta en la comunidad y nos vemos también en los comentarios pues nada amigos gracias por ver mi video soy Rob Smith pero créanse mucho bye bye Chau! Chau!